La verdad que nos sumamos a la medida nacional, somos un gremio que pertenecemos obviamente a la CGT, a pesar de nuestras diferencias, inclusive para nosotros por ahí llega tarde, porque veníamos reclamando ya de hace un tiempo largo alguna medida de la CGT en relación a los trabajadores, pero bienvenido el paro, bienvenida el paro de CGT y seguir caminando como para empezar a reflejar los problemas que tenemos los trabajadores todos los días. No es menos recordar que desde que cambió esta gestión de gobierno no hay una sola medida a favor de los trabajadores, con lo cual ya ha pasado bastante tiempo, algunos critican que es muy rápido, para nosotros la pérdida que venimos sufriendo los trabajadores, el desempleo y la pérdida de poder salarial es demasiado importante como para que estas medidas se lleven adelante y no se politice un paro que en realidad es un paro gremial con todas las alternativas gremiales, porque el desempleo está siendo trago en los compañeros, para nosotros los números reales, digamos que indica el INDEC, el Ministerio de Trabajo, son cerca de 500.000 trabajadores hoy en la calle, solo en blanco, con lo cual hay mínimo 2 millones de personas que hoy no tienen un plato de comida arriba de la mesa, con lo cual es muy importante que tengamos la solidaridad, los gremios que venimos trabajando y cerrando la paralitaria, como nos pasó a nosotros hace un tiempito atrás, pero sobre todo porque es solidario y en defensa propia, si nosotros permitimos que este plan económico avance, se van cerrando las persianas de los negocios, las persianas de las empresas, y nosotros como bancarios también vivimos de los clientes, con lo cual se nos caen las cuentas, se nos caen las tarjetas de cobro de los compañeros, se nos caen los préstamos que necesitamos colocar, y tarde o temprano de la rueda nos llega la crisis de igual, así que es necesario que podamos explicarle a la sociedad y que la sociedad entienda que en realidad no es un paro político, es un paro gremial y que tenemos que ser coherentes. ¡Gracias!